Dos anuncios daba el Presidente en estos últimos días, uno de ellos tiene que ver con un segundo tiempo para el referéndum y otro con el doble aguinaldo. De este segundo lo vamos a referir ahora porque hay ciertas repercusiones fundamentalmente en los empresarios privados. Nos acompaña el licenciado José Alberti que preside el Colegio de Economistas de Santa Cruz para un poco entender, desde su vista técnico, qué implica esta situación. Licenciado, buen día. Buenos días, Jorge, gracias por la invitación. Estamos en el mes de mayo y el Presidente anticipa ya de que es prácticamente un hecho, da por hecho el doble aguinaldo. Muchos creen de que es muy adelantado y quizás hasta se precipite el Presidente Morales. ¿Cuál es su criterio? Bien, las declaraciones del Presidente Morales son que a primer cuatrimestre el crecimiento económico en Bolivia del 2016 estuviera en el orden de 5.4% y este es un argumento de que eso se va a proyectar hasta finales de año y por lo tanto indica que va a haber segundo o doble aguinaldo, ¿no es cierto? Pero lo importante es aquí destacar que hay una arbitrariedad en cuanto a la declaración. En primer lugar, no se observan los datos oficiales del INE donde nosotros y la población en general podría verlo. Por lo tanto, es algo adelantado indicar que la economía puede estar creciendo por encima del 4.5% cuando en estos momentos la economía no solamente boliviana sino también a nivel regional y de algunos países particularmente como Brasil, Argentina y otros están en algunos en una crisis económica y en otros como nuestro país en una desaceleración económica. Y por lo tanto, en un periodo de ralentización de la economía, hacer unas declaraciones adelantadas de este tipo sin tener los datos oficiales pueden dañar las expectativas económicas especialmente de los empresarios. A propósito, ¿cuál sería el impacto en la economía de este doble aguinaldo ante la situación que usted describe? Primeramente, se sigue presionando a las empresas por el lado de la sostenibilidad financiera. Es un riesgo que están corriendo. Por lo otro, en la sostenibilidad justamente de la misma empresa en el tiempo también es muy importante y esto va a transitar en que los costos de las empresas van a subir. Aquí quizás la recomendación que hacemos en general es que ya con esta señal que da el presidente en cuanto al crecimiento por encima del 4.5% lo que dispararía el doble aguinaldo es que las empresas prevean el pago del doble aguinaldo y también al interior de cada empresa, de cada unidad productiva, se siga trabajando en cuanto a la eficiencia en los costos, en cuanto a la innovación, la transformación y además ser más creativos en momentos cuando se está más apretado y cuando la economía está desacelerándose, es importante que la creatividad, la innovación salga al interior de la empresa y por lo tanto puedan, digamos, sortearse este momento de desaceleración económica y de enfriamiento de la economía. Bueno, si sube entonces la carga laboral con el doble aguinaldo, puede entonces verse afectada la inversión y la producción como una consecuencia. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Gracias, buenos días. Gracias, que le vaya bien. Vamos a continuar con más, hay consejos para usted.